¡Jonathan! Hola, hola amigos, soy Eduard Gómez o Edito Gómez y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, he vuelto con videos de fotos esta vez es una ocasión especial una que me ha dejado bastante contento con los resultados es invitando el Instagram de Jonathan Klein pero antes de contarles todo lo increíble que ha sucedido quiero invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube denle like a mi video, compartanlo con todos sus amigos si les gusta mi contenido y por supuesto, síganme en todas mis redes sociales especialmente en Instagram donde aquí encontrarán todas las fotos y el video que hice de Jonathan Klein también es importante que me escriban que videos quieren ver en mi canal de YouTube para empezar a hacerlo y darles gusto bueno, ahora sin más preámbulos, iniciemos viendo esa primera foto que voy a imitar amigos, en esta foto podemos ver que el fondo no se parece mucho sin embargo, la chaqueta creo que sí es del mismo color y me gusta el reflejo de atrás tenemos una pared que parece espejo tengo la chaqueta verde, la chaqueta... la camiseta rosada, creo y vamos por la foto también quiero darles que esta es una de mis fotos favoritas imitando el Instagram de Jonathan Klein pienso que quedó muy, muy bien allí todavía nadie confía de que se trataba este video no sabían por qué había subido la foto simplemente la gente le dio like y ya vamos ahora con la segunda foto y esta, algo que me gustó mucho es que siento que tengo la misma chaqueta o una chaqueta muy parecida la tercera foto es otra que también me ha gustado mucho quiero contarles que en todas las fotos y videos que yo publiqué de Jonathan Klein escribía el mismo texto que él también escribía en sus fotos aquí pasó algo muy curioso y es que él en las fotos pone hashtag Jonathan Klein obviamente pues yo lo cogí y lo pegué y ese mismo día o al día siguiente no recuerdo bien él dijo las personas que pongan hashtag Jonathan Klein en sus fotos los voy a stalkear o les voy a dar like y efectivamente no solo me dio like si no me siguió yo quedé en shock yo quedé como ¿qué está pasando? fue algo muy increíble porque si ustedes no saben Jonathan Klein es mi youtuber o mi creador de contenidos favorito ya la voy a tomar tiene frío ahora desnudo vamos ahora con la cuarta foto y esta es como icónica esta es la que uno ve y dice es de Jonathan Klein porque pues no sé creo que él era como modelo de ropa interior o es no sé me puse esta pinta porque pues no tengo músculos y ni nada pero pues así es la foto ¿verdad? tiene casi todo el cuerpo aceitoso así que miren lo que tiene esta creo que voy a quedar súper hidratado gracias a gracias a Nicole de hecho si la quieren seguir ¿cómo estás tú en Instagram prima? ahorita lo dejamos ahí abajito y algo que me encantó demasiado es que no solamente Jonathan Klein me dio like sino que aquí empieza lo chévere Jonathan comentó esta foto varias veces diciendo esto es un cover de unas de mis fotos obviamente yo le respondí que era una sorpresa para YouTube aunque él fue quien me sorprendió a mí haciendo lo siguiente publicó una historia diciendo que vayan a ver mi perfil porque yo estaba haciendo covers de sus fotos es ahí donde me dio un paro cardíaco prácticamente ya estuve en shock no lo creía y fue lo mejor amigos o sea muchos de ustedes me conocieron amigos es importante quiero contarles que en serio no hay que tener complejos del cuerpo porque simplemente una persona tenga un cuerpazo que tenga músculos que tenga buen físico no significa que porque uno es flaquito o porque uno es gordito pues entonces pues como que tenga que sentirse menos uno es quien es y no necesita que las personas lo estandaricen en su sentido de belleza gracias a eso empezaron a suceder cosas increíbles por ejemplo quien iba a creer que más de 26 mil personas iban a visitar en los últimos 7 días mi perfil re loco amigos re loco nunca había pasado esto en la vida o como que esa foto llegara a más de 500 likes cosa que tampoco nunca me había sucedido o por ejemplo una de mis historias había llegado a más de 3 mil reproducciones quedé como ¿qué está pasando? pero a la vez me encantó motivado quise hacer una última foto la quinta donde bueno obviamente me esforcé mucho por encontrar el mismo vestuario y por supuesto una laguna que se pareciera mucho no hundirme por la foto de Jonathan Clive si muero ahogado pues y algo que hay que contarles es que somos muy muy recursivos a la hora de hacer ropa imagínense esta es una chaqueta que no tiene pelusa pero nosotros cogimos una pelusa de otra chaqueta y la pusimos con ganchos nodriza allí algo que me gustó es que ustedes empezaron a interactuar ya muchos de ustedes ya las habían cogido ya dijeron como bueno ya sabemos de que se trata el próximo video esta también es una de mis fotos favoritas pienso que se parece demasiado y además me parece que se ve bastante bastante bonita la foto y para cerrar con broche de oro pues me animé para sacar un videito un pequeño sketch sacado de Instagram de Jonathan Clive uno de mis favoritos duramos con unos amigos grabándolo aproximadamente una hora y si ustedes se dan cuenta eso dura como 15 segundos pero el trabajo resultó muy gratificante a ustedes les gustó mucho y de hecho me da risa porque algunas personas eran como ¿por qué lo imitas tanto? que miedo como que de pronto decían que yo le iba a robar la fama pero no tranquilos que solamente era para este video es un imitando el Instagram de algún famoso y yo elegí a mi favorito Jonathan Clive sin duda amigos esto es una gran noticia para mi saber que Jonathan Clive sigue saber que el de mis historias es algo muy muy emocionante quise compartirlo con ustedes y espero o agradezco a las personas que realmente compartieron esa alegría conmigo esto es todo por el video de hoy recuerda darle like a el video si te gusta compártelo sígueme en todas las redes sociales y quiero agradecer a tres personas que estuvieron detrás de la producción ayudándome mucho a Michael el Astarot a Miguel Ramírez y a Elever Pérez por supuesto abajo voy a dejar sus redes sociales para que lo sigan en Instagram les den mucho amor recuerda escribirme cuál es tu foto favorita no siendo más me despido y nos vemos en un próximo video puro puro maquillaje puro puro maquillaje solo una farandulera esa música exagerada puro puro maquillaje puro puro maquillaje